Adelante, diputada. Muchas gracias, compañeras y compañeros, buenas tardes. A diez años de haberse designado el once de octubre por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un Día Internacional de la Niña, y como respuesta a la preocupación que ha mostrado la ONU por el rezago educativo generado por la pandemia de COVID-19, presento a nombre de mi grupo parlamentario la presente iniciativa que busca impulsar que el Estado adopte medidas para atender de manera prioritaria a las y a los educandos más vulnerables, para evitar que abandonen sus estudios y que por casos fortuitos deban suspenderse los servicios educativos. Los datos son muy claros. El abandono escolar provocado por la pandemia de referencia afectó en mayor proporción a las niñas que a los niños, especialmente en las zonas urbanas marginadas, rurales o en comunidades indígenas. Según datos de la ONU, de ONU Mujeres, esta pandemia condenará a casi 50 millones de mujeres a la pobreza extrema, a 10 millones de niñas al matrimonio infantil y al 40% de las niñas a retrasos en sus estudios. Permanecer en el sistema educativo es el antídoto más poderoso en contra de estos efectos. Por eso, esta iniciativa busca que el Estado atienda prioritaria y pertinentemente a las poblaciones más vulnerables y en caso de que, por su caso fortuito, deban suspenderse los servicios educativos en el país. Queremos también garantizar que la niñez sea evaluada constantemente, lo que permitirá establecer las medidas necesarias para el fortalecimiento de su aprendizaje en el entendido de que lo que no se mide, no se puede mejorar. Es de fundamental importancia que el sistema educativo cuente con este instrumento para mejorar la educación. En estas evaluaciones, además, deberán analizarse los casos que tengan un efecto diferenciado en las niñas y en nuestras adolescentes. De acuerdo al INEGI, el impacto de la pandemia en materia escolar en nuestro país fue muy grave. Casi un millón de educandos no concluyeron el ciclo escolar 2020-2021 y al siguiente año, la matrícula bajó en un más de un millón de niños, sumando a lo anterior más de 5 millones de alumnos que se declararon no haberse inscrito por complicaciones económicas. Es decir, tenemos evidencia de que la pandemia no solo tuvo efectos secundarios y negativos en el sistema educativo, sino también en las condiciones económicas de millones de familias en nuestro país. Corresponde al Estado mexicano revertir y prevenir estas injusticias y solo podrá hacerlos y toma acciones diferenciadas en la materia. Hasta el momento, tenemos que decirlo claramente, el gobierno mexicano ha sido omiso ante esta responsabilidad. Necesitamos un plan de acción basado en evidencia para atender a las afectaciones negativas en los aprendizajes y en los problemas de desigualdad educativa. De no ser así, se podrá perpetuar un círculo vicioso para los estudiantes del país. La iniciativa que hoy presentamos tiene precisamente el objetivo de evitar este desenlace. En la bancada naranja estamos convencidos de que México tiene opción de garantizar a plenitud el derecho de la educación, a la igualdad sustantiva y al respeto a la dignidad de todas las personas. Las niñas, los niños y los adolescentes deben ser prioridad en toda política pública en la materia. Por eso hoy los ponemos al centro y sus causas al frente. Muchas gracias.